¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy vamos a jugar a Marvel Champions otra vez. Este juego, la verdad, es que ha sido un gran descubrimiento. Gracias Raúl por insistir, porque la verdad es que funciona muy bien en solitario. Funciona muy bien también a dos, tres jugadores. Es un juego cooperativo y me está gustando mucho. Jugarlo en solitario, son partidas rápidas y estamos haciendo la campaña de la tiranía de Cráneo Rojo. Este es el tercer escenario. Jugamos también al primero en directo y al segundo lo subí hace unos días o hace unas semanas o no lo sé, cuando se suba este vídeo. Esto de YouTube es atemporal, así que no lo sé. Entonces, si queréis ver los otros antes, ir, pausar este vídeo, ir a ver los demás y luego volvéis, sin problema. Entonces, antes de empezar, poned por favor los subtítulos en Klingon, porque suelo hacer errores y más en este juego, que es muy complicado, la verdad. Tiene muchas interacciones, muchas cosas, me equivoco o los otros usuarios me dicen que te has equivocado y tal. Entonces, importantísimo. Si puedes activarlo es mejor. Otra cosa, aparte de la cámara que estoy viendo que está mal y me está dando un poco de cosa. Ahí, había un pequeño píxel por ahí extraño y ya está solucionado. Bueno, podemos continuar. Otra cosa, por favor, también darle al like si te gusta este vídeo y si no te gusta, pues darle al no like. Lo que sea que yo tenga un poco de feedback. Comentarios también, bienvenidos. Y suscribiros al canal, porque el número de suscripciones es algo que te motiva a hacer contenido. No os voy a engañar, así que cuantos más mejor. Vamos a empezar, ¿vale? Con Marvel Champions, partidita, llevamos a Spider-Woman, por si no se nota. Con las fundas, el map, el tapete, o sea, cada día más personalizado. Vamos a buscar capítulo 3, vamos a ver un poco el cómic. Este juego me gusta, tiene como un cómic. Entonces, oh, mira, mira, es Spider-Woman que derrotó al hombre absorbente. O sea, lo han hecho aquí, lo ha hecho Accurate en el lore. Dice, menos mal, un problema menos. A fe mía, que ha sido una batalla gloriosa. ¿Este quién es? ¿Thor? Un poco de miedo, ¿no? Thor, con esa máscara. Bueno. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea. Volvamos a la base para averiguar qué está pasando. Vamos aquí, esto es la torre de... Una torre de Hydra, que parece la torre de Avengers. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Si te refieres a que Hydra nos ha quitado la torre, entonces sí, vaya. Porque parecía la torre de Avengers. Oh, nos han dado, vamos a caer. Ja, este es el final de los Vengadores. Me han pegado tremendo Stinger o lanzacohetes. Muchachos, vamos, asegúrenos de que no haya supervivientes. Oye, un poco te ha pasado, ¿no? Este. Entonces, bueno, hoy vamos a luchar contra el Supervisor. Este señor tan malo que parece el doctor... No sé cómo se llama, Doom. Pero es el Supervisor. Un señor bastante malo. Malote. Es un mercenario de Hydra. Entonces, bueno, la preparación de la partida, lo único que tengo que hacer es poner en juego... Que, por cierto, si habéis visto otro vídeo, el otro día me estuve flipando. Esta carta que pone mejora básica de ataque es una mejora que ganamos por ganar escenario 2. Lo que pasa es que el otro día yo estaba con las cartas ahí todo flipado con las mejoras avanzadas porque son cartas reversibles. Pero no, tenemos una mejora básica. Y a ser una carta de inicio, pues empieza aquí. Y nos da uno más de vida. Así que me voy a poner 12 de vida en vez de 11. Y nos da uno más de ataque. Así que tenemos ataque 2. Bueno, tengo ataque 1, 2 permanente, digamos. Más mis cositas de Spider Woman, que ahora veremos. Pues vamos a... Dice que victoria cada jugador que haya rescatado al menos un aliado del conjunto de encuentros del Supervisor. Y es que en este escenario me han hecho como preparación, que lo he hecho antes, separar estos aliados. Electra, por ejemplo. Veis que pone cautivo. Es un aliado. Es una carta de campaña, bueno, de este módulo del Supervisor. Y los puedes rescatar de alguna forma. Y pasan a formar parte de tu mazo. Me ha parecido súper chulo. Tenemos a Electra, Tigre Blanco, bueno, un montón de Caballero Luna. Los vamos a dejar aquí apartados. Y tenemos que rescatar uno para ganar, ¿no? Por lo que he visto. Y evidentemente derrotarlo. Vale. Ah, no. O sea, no es una... Vale, vale. No es un requisito. Me he flipado. O sea, simplemente dice que aquí hemos rescatado aliados, pasan a formar parte de nuestro mazo y ya está. Bueno, vamos a intentar rescatar a alguno, ¿no? Vale. Entonces, la preparación ya está hecha. Dice que busque la carta Patrulla de Hidra en el mazo de encuentros y la ponga en juego. Entonces, Patrulla de Hidra. Patrulla de Hidra. Patrulla de Hidra. Esto será un... Mira, aquí está. Y lo mezclamos. Es un plan secundario. Este plan secundario aquí. Los Patrullas de Hidra. No me gusta mucho el Kikas. O sea, parecen Kikas esta gente, ¿eh? Con lo de Hidra. Me podría haber currado un poco más el... Perdonad el reflejo. Esto es algo que me di cuenta demasiado tarde. Tengo los focos. Enfundar. Aunque creo que es el foco del techo. Bueno. Lo probaremos otro día sin el foco del techo. A ver si la luz va mejor. Cosas que podemos ir mejorando. Entonces, este plan dice que cuando se derrote, cada jugador busca un esbirro de Hidra y lo pone enfrentado. Y además tiene el icono de Alerta. Es decir, que no podemos quitar plan... Digo, amenaza. Del plan principal hasta que quitemos eso. Y esto empieza con 2 de plan. O sea, un plan que nos molesta. Porque cuando lo derrotemos nos enfrentamos a un esbirro. Pero, bueno. Tampoco nada del otro mundo. Y aquí empieza con 1. Vaya. Empieza con 1. A ver, esto dice... Respuesta obligada. Después de resolver el paso 1 de la fase piano, cada jugador que tenga adoptada su identidad de héroe debe elegir entre colocar 1 de amenaza o bien sufrir un daño. O sea, acabar como héroe es malo, ¿no? Bueno. Y si se completa esto, perdemos. Son 12 de amenaza. Bueno, no es mucho. Vamos a coger nuestras cartas iniciales, que son 6. 2. 3. 4. 5. 6. Te he dicho que me gustan mucho estas fundas. Lo digo en cada vídeo. Vamos a ver si tenemos que hacer mulligan. Buah, feromonas, perfecto. Preparación no es muy interesante. 2 de inmunidad de toxinas tampoco. Porque vamos a jugar feromonas solo empezar. Inmunidad de toxinas no me parece súper guay. Ojo de halcón, ojo de halcón, ojo de halcón está bien, Kate Bishop. Y equipo de vigilancia está bien, es barata. Vamos a hacer mulligan de estas 4, ¿vale? Entonces descartamos y cogemos 4 más y ya está, no se mezcla, ¿vale? Entonces ojo de halcón va a descansar un poquito. Tenemos cartas para coger aliados de la pila, como por ejemplo... No, no me ha salido. Vale, pues estas sí que son nuestras cartitas. Estoy viendo a ver qué podemos hacer. Así interesante. Tenemos rayo venenoso, que es nuestra mejor carta. Ya para empezar a hacer un poco de daño. ¿Qué tiene este men? 13, bueno. Vale, pues empieza nuestro turno. Primero usaremos la habilidad de Jessica Drew para ver qué nos depara el futuro. Bueno, es un icono de... O sea, tiene un icono de aumento. La habilidad de supervisor, que no la he dicho, dice que después de que un jugador adopte su identidad de héroe, ese jugador descarta la primera carta del mazo y sufre tanto daño como el número de iconos. Esto me va muy bien porque puedo anticiparme a ese daño que voy a sufrir por pasar a ser héroe. Pero no lo puedo evitar porque es una respuesta obligada. Así que pasamos a ser héroe, descartamos la primera carta y ya hemos visto que era un daño. Vale, empezamos ya recibiendo un golpe en la mejilla. Vale, no pasa nada porque teníamos una debida extra. Vale, vamos a empezar jugando... Yo creo que vamos a empezar jugando... Guau, es que tengo muchas cartas. No sé si puedo jugarlas todas. No, solo puedo jugar... Solo puedo jugar estas dos. Bueno, está bien. Jugamos primero rayo venenoso, descartando un par de cartas. Vale, y rayo venenoso es una carta de agresividad. Vale, entonces nos da un más uno a todos nuestros atributos. Vamos a poner esto. Spider Woman cada vez que usa una carta de aspecto diferente, sube uno de sus atributos. Vale, entonces... Y rayo venenoso hace cinco de daño al enemigo. Es nuestra mejor carta, ¿vale? Entonces de trece pasa el villano a ocho. Un buen golpe también. O sea, nos ha dado el uno, nosotros uno de cinco. Está bien. Y lo siguiente va a ser usar Feromonas. Que Feromonas también cuesta dos, así que descarto dos cartas. Y Feromonas es una carta de liderazgo, por eso es azul. Entonces nos da otro más uno. Y además Feromonas confunde y aturde al enemigo. Prometo que en el próximo vídeo de esto ya tendré tokens. Y no estas cartas que odio muchísimo. Estas cartas no me gustan nada. Ocupan mucho. Son muy grandes. Yo quería poner tokens. Vale, entonces... Vamos a atacar... Vamos a atacar. Vamos a aprovechar que tenemos esos cuatro de ataque. Porque tenemos un más uno. Entonces, un ataque de cuatro. Se queda... El villano se queda a cuatro. En el primer turno ya, ¿sabes? O sea, perfecto. No podemos quitar la amenaza. Quitar la amenaza de aquí es interesante, pero tampoco mucho. Y ya está. Esto ha sido el primer turno. Ahora pasaría el turno del villano. Pero antes de pasar al turno del villano, hay que enderezar y robar cartas. Que parece que no habíamos jugado nunca. Tres, cuatro y cinco. A ver, cosas interesantes. Buf. Una mano un poco fea. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. No tanto, no tanto. Pensamos luego. Vale. El villano. Lo primero. Ponemos uno de amenaza en el plan principal. Y ahora como respuesta... Uy, no, 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 no. Este tres no está en el sitio adecuado. Bueno, como respuesta obligada, tenemos que decidir si adotamos... O sea, si colocamos una amenaza o nos hacemos un daño. Eh, nos hacemos un daño. No quiero tanta amenaza. Que se nos va un poco... Se nos descontrola. Y el villano me intenta atacar, pero como está aturdido, pierde aturdido y ya está. Entonces, perfecto. Y ahora robo una carta de encuentro. Y dice que cuando el villano y todos los esbirros que están enfrentados, te atacan. Pues me va a atacar igualmente. Me ataca. Me ataca con dos y una carta de aumento. Vamos a ver... Si necesito defender. Sí, vamos a defender. Y vamos a cerrar la puerta. Un momento. Vale. Voy a ir a que nos hace los efectos especiales. Vamos a defender. Porque defendemos de tres. Y no necesito estar preparado. Entonces, me defiendo dos más. Nada. Me hace nada de daño. Y ya está. Entonces, me toca a mí. Esto lo pierdo. Se pierde en cada ronda. Y volvemos. A ver. Vale. Pues empezaremos llamando a Kate Bishop. Vamos a jugar Hacer la llamada. Hacer la llamada me permite coger un aliado de la pila de descarte y pagar su coste. Claro. Entonces, creo que solo hemos descartado a Kate. Vamos a buscar. Aquí está. Ojo de halcón. Y pagamos. Y como es una carta de liderazgo. Vamos a pagarla con el poder de liderazgo. Que me permite usarla como doble recurso. Vale. Entonces, hemos jugado Hacer la llamada. Que es una carta de liderazgo. Y esta también. Pero como es del mismo aspecto, no me suma. Tampoco es importante porque no voy a hacer. Vale. Y ahora estoy en ese momento incómodo. En que no tengo mucha más cosa que hacer. Que jugar Pasar Desapercibida. Que dice. Bueno, vamos a jugar Pasar Desapercibida. Está bien. Es una intervención. Quito 3. Entre todos los planes que hay en juego. Entonces. Es una carta de justicia. Vamos a usar. Vamos a usar Hacer la llamada. Bueno, es que sí. Vamos a guardarnos el poder de liderazgo. Y como es una carta de justicia. Me da 1 más 1 también. Y quito 3 en total. Vale. Yo como entiendo esto. Si alguien lo sabe. Yo como puedo quitar 3 de amenaza. Quitaría estos 2 para quitar este plan. Y como ya no está el icono de crisis. Puedo quitar de aquí. Vale. Yo creo que se puede hacer. Si no. Que alguien me lo diga. Porque esta carta. Explícitamente. Me permite quitar. Entre todos los planes. Tú normalmente. Solo puedes quitar. De un solo plan. Cuando derroto esto. Sale un esbirro. Busca un esbirro. En el mazo. Y la pila de descartes. De encuentros. Y lo pone en el juego enfrentado. Vamos a buscar el mazo. Un esbirro de hidra. Un esbirro. Tenemos. Un cazador de hidra. Si es buscar. Podemos escoger cuál. Al menos. Es como lo entiendo yo. Hay un montón de hidra. Obviamente. Estamos enfrentando a hidra. Soldado de hidra. Ya lo he puesto. A ver. Yo creo. Que vamos a poner un esbirro. Vamos a poner. Soldado. Una tropa. Que soldado es guardia. No me gusta. Vamos a poner la tropa. Y ahora se mezcla. La tropa. La tropa. La tropa de hidra. Este señor. Tiene incitar uno. Que básicamente. Es que colocamos una amenaza. Y ya está. Directamente. El que hemos quitado. Pues se coloca. Vale. Pero bueno. Que no hemos terminado el turno todavía. Aunque en verdad sí. Pero. Que podemos hacer. Vamos a matar a la tropa de hidra. Esto se pone aquí. Vamos a usar a Kate Bishop. Hacer un ataque de dos. Lo derrotamos. No queremos problemas. Y Kate se hace un pequeño rascuño. Y el poder de liderazgo. Me lo quedo en la mano. Normalmente no me gusta quedarme cartas. Pero. Esto es un recurso doble. Para una carta de liderazgo. Así que. Vamos a guardarla. Y. Antes de antes. Me voy a convertir en Jessica. Para evitar la activación de este. Vale. Me convierto en Jessica. Y preparamos todo. Y robo hasta mi límite de mano. Que además. Como soy Jessica. Ahora es seis. Así que puedo robar. Cinco cartas. Tres. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uf. Cartas caras. Cartas caras. Vale. Esta carta. Vale. Entonces. Bueno. Estos contadores. Ya los puedo quitar. Porque con Jessica no interactúan. Normalmente se quedan. Pero con Jessica no interactúan. Ponemos uno de amenaza. Ahora. Como no estamos como héroe. No tenemos que hacer esta historia. De poner amenaza. O sufrir daño. El villano intenta hacer plan. Pero no puede. Porque está confundido. Y. Robamos una carta de encuentro. Vamos a una carta de encuentro. Descarta una mejora. O apoyo. Tiene control. Si no se descarta ninguna carta de este modo. Esta carta gana. Oleada. Ah. Nos quita nuestra mejora. Nos quita nuestra mejora. Maldita sea. Aunque. Es permanente. Espera. El permanente no se puede eliminar. Creo. Creo que las permanentes no se pueden eliminar. Así que. Vamos a hacer que no. Y si no. Pues alguien que me lo diga también. Entonces. Como no tengo mejoras. Ni apoyos. Gana oleada. Así que saco otra carta. Básicamente. Vale. Esta carta gana oleada. Porque estamos como alter ego. Vamos aquí. Minando el mazo. Vale. Una perfidia. Incitar uno. Ponemos una amenaza. Cada jugador que tenga adoptada la identidad de héroe sufre un daño y descarta una carta a la mano azar. No estamos como héroe. Pero bueno. Con la tontería. Plan plan. Aquí. Vale. Me toca. A ver. A ver. Primero. Vamos a. Lo de siempre. Vamos a ver cuánto daño vamos a sufrir. Dos. Dos al pasar de héroe. Entonces. Me interesa curarme antes. Estoy a diez. Tampoco. Podemos. 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 Paso a ser. Héroe. La respuesta de este es que se descarta y me hace daño. Está bien porque es mi obligación. Uy. No la ves. ¿No? Es mi obligación. Así que está guay que la hayamos descartado. No está tan guay que esté a ocho de vida. Pero bueno. Ocho de vida es manejable. Vale. Tenemos a Capitana Marvel. Que nos gusta bastante. Tenemos también a Spiderman. Spiderman es que son cinco. Spiderman no me va muy bien ahora. Porque quita tres de amenaza de un plan secundario. Está bien. Pero no hay planes secundarios. Me gusta más Capitana Marvel. Capitana Marvel. Lo que pasa es que me quita prácticamente toda la mano. Venga. Vamos a jugar a Capitana Marvel. Que son cuatro recursos. Vamos a usar... Me voy a guardar el poder del liderazgo por si me saliera una carta. Porque la respuesta de Capitana Marvel es que robamos una carta cuando usa sus atributos básicos. Entonces por si acaso me la guardo. Descarto estas cuatro. Capitana Marvel... Vale. No hemos jugado cartas todavía. Así que... Vamos a atacar con Capitana Marvel. Hace dos de daño al supervisor. Se queda a dos. Y se hace un daño ella. Y la respuesta es que robamos una carta. Si sale de liderazgo, el plan... Sale de liderazgo. Pero es de coste cero. Tengo algún... A ver, vamos a ver si tengo algún aliado. Claro. Creo que lo único que he descartado hasta ahora es Spiderman. Y Kate. Vale. Pues no me sirve de nada estas cartas. Bueno. Pues... Problemas. Problemas. ¿Por qué no puedo usarlas? Vale. No pasa nada. A ver. Vamos a... Vamos a... Ah, no. Mira, mira. Tengo combo. Tengo combo. Usamos a Kate. Para atacar al... A este. ¿Vale? Se va a hacer un daño. Y la... Y se elimina. Se va a descartes. Ya veis por dónde voy, ¿no? Le hacemos dos de daño al supervisor. Se queda a cero. Vale. Pasa de fase. Fase dos. Fase dos dice... Eh... Dale una carta de encuentro a cada jugador. Vale. Pues esta carta va luego. Y la respuesta... Eh... Es lo mismo que antes. Vale. O sea, simplemente ha ganado un poco más de plan. Por lo que veo. Y tiene esto que nos ha dado una carta de encuentro. ¿Y cuánta vida tiene? Tiene 16 de vida. Bueno. 16 de vida. Manejable. Manejable. Vale. Hemos hecho bastante bien porque ahora Kate está en la piedra de descarte. Así que puedo... Ah, no. Me he confundido. Vale. Es que tengo preparación. Pensaba que era hacer la llamada. Bueno. Preparación me viene bien también. Vamos a jugar preparación que tiene coste cero. Es una carta de justicia. De justicia, no. Ya no sé hablar. De liderazgo. Es la primera que jugamos este turno. Preparamos a Miss Marvel. Y Miss Marvel vuelve a atacar. Así que se vuelve a hacer daño el supervisor. Le hacemos dos más. Y robamos otra carta. ¡Y qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es una carta de coste 2. Pero solo tengo una carta en mano. Así que... Sutiliza. Está bien. Está bien. Esta me la voy a quedar. Vale. Antes de acabar mi turno, por eso, vamos a atacar al supervisor. Que tengo ataque 3. ¿Vale? Tengo más uno de este. Y más uno de este. 3 de ataque. Lo dejamos a 11. Y como me he dado la vuelta, me tengo que quedar así. Vale. Termino el turno. Me descarto del poder de liderazgo. Y enderezo todo. Y robamos hasta nuestro límite de mano, que es 5. Vamos a ver. Vida 8. Hay bastante plan. Hay un tercio del plan. Bien. Tenemos un par de cartitas así interesantes para el siguiente turno. Luego lo vemos. Vale. Ponemos uno de plan. Uno de plan, no. Uno de amenaza. Como estamos como hebre, tenemos que escoger entre poner amenaza o sufrir daño. Creo que voy a sufrir daño. Porque me voy a defender. Vale. Me ataca. Me ataca con el aumento. Esta carta es de encuentro. Es para después. Son 2 más esto. Me defiendo. Y 2 más 1. Me hace un daño. Porque me estoy defendiendo 2 en total. Estoy a 6. Luego sí que intentaremos terminar. Vale. Y robamos una carta de encuentro. Tenemos que resolver 2. Vale. Tenemos que resolver 2. Empezamos por la primera. Es una arma que se le vincula al villano. Y le da más 1, más 1. Vale. Y tiene una acción de... Bueno, la vamos a poner por aquí. Tiene... Uf, tengo que descartar muchos recursos para quitarla. Es una arma experimental. Es de aquellas que salieron en el primer escenario. ¿Vale? Y el segundo, maestro de armas. Uy, uy, uy. Si estoy como héroe, el villano te ataca. Si tiene un necesario arma, esta carta gana oleada. Bueno. Bueno. Me ataca. Capitana Marvel me defiende. Porque me hace 2 más 1, 3. Más 1, 4. Capitana Marvel me ha defendido. Se retira. Sus heridas son demasiado graves. Se retira. Y gana oleada porque tenía una arma. O sea, todo bien. Todo bien. ¿Cuántas cartas hemos quitado? Vincula a esta carta reflejos fotográficos. Vincula a esta carta supervisor. Cuando un jugador ataque al supervisor, se evita todo el daño que vaya a infligir el supervisor. Y se inflige esa misma cantidad de daño a la carta de superhéroe de ese jugador. Luego descarta reflejos fotográficos. Máximo una vez por ataque. Qué bien, ¿no? O sea, el próximo ataque se lo esquiva ahí y me hace daño. Bien, bien este supervisor. Bueno, entonces se trata de hacerle un ataque flojillo, ¿no? Vale, me toca. Uf, este turno me ha dejado un poco chofe. Estoy a 6. El plan está bastante avanzado. No tengo tampoco un flipe de cartas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a bajar. Vale, estas dos no me flipan. Gasto estos dos recursos para bajar una mejora que se llama sutileza. Básicamente me permite generar un recurso para una carta de aspecto. Ahora vamos a jugar planeo controlado. Dice prepara Spider Woman y gano aéreo. Vamos a usar el recurso que tengo en la mano. No voy a usar sutileza ahora. Porque además no puedo, porque no es una carta de aspecto. Vale. Esto me prepara. Me voy a dar la vuelta. Y me voy a curar de 3. Me quedo a 9. Además voy a usar la habilidad de Jessica para ver que me depara el futuro. Vale. Tiene un 2, así que va a hacer mucho plan. Vale. No puedo hacer nada más. Me enderezo. Robo 6 cartas. No vamos a perder de milagro. 4, 5 y 6. Espero que me toque algún rayo venenoso, algunas feromonas. O todas las... Uf. Un rayo venenoso, sí. Veremos. Veremos. Va. El siguiente turno me tengo que estudiar. Vale. Toca el villano. 1 de amenaza. No estoy como héroe. No pasa nada. El villano hace plan. Que es 2 más 2. Porque ya lo había visto. O sea que pone 4. Vamos a cambiar un 1 por un 5. Estamos en esa franja peligrosa del 9. Que con 3 más perdemos. Entonces, si me sale una carta de encuentro que el villano ejecuta el plan, el vídeo se termina. Y es un vídeo muy cortito. Vincular esta arma al villano. Ah, además el villano tenía más 1 de plan. Espera, eh. O sea, ha puesto 1 más. Uy, 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 uy. Ha puesto 1 más. Vale. Entonces esto es... Realmente es 11. No hemos perdido. No, 11. 6 más. Ah, vale. Antes lo he contado mal. Vale. O sea, no hemos perdido el milagro. Y esta dice... Que el villano tiene a distancia. Que básicamente... Bueno, le hace más 1 de ataque. Y básicamente hace que la represalia no le afecte. Pero no tengo represalia. Y me toca. Uf. Durillo esto, eh. Durillo. Porque... Vale, tengo bastante vida. Esto bien. Pero ¿cómo quitamos tanta amenaza? ¿Cómo quitamos tanta amenaza? No tengo nada que me quite infinita amenaza ahora mismo, eh. Tampoco veo cómo matarlo. A ver, vamos a ver primero. Vamos a ver primero quién me dé para el futuro. Vale, 1. Vale, vamos a transformarnos en Spider-Woman. Eso quiere decir que me hace un daño. Y 8. Vale, a ver. Estoy pensando si lo puedo matar. Tiene 11. Tengo rayos venenos en la mano. Son 5. Y tendría que hacerle 6. No, no puedo hacerle 6. Pero sí que puedo hacerle 2 ataques. Oye, pues igual... Igual podríamos... Estoy pensando, eh. Dejadme pensar un momento. Tengo 2 de ataque. Eso quiere decir... Sí que puedo, eh. Sí que puedo, sí que puedo. Se viene. Se viene, se viene. Estoy contando si puedo jugar todas las cartas. Sí que puedo, creo. Sí que puedo. Vale, vamos a empezar con rayo venenoso. Buah, espera, espera. Sí, rayo venenoso, ¿vale? Uso... Como es una carta de aspecto, rayo venenoso. Fijaos que roja es una carta de aspecto. Aparte de ese de Spider-Woman. Uso sutileza. Y una cualquiera. Que va a ser... Me da igual. Va a ser sala de interrogatorios. ¿Vale? Con este recurso y ese he pagado esta de aquí. Y le hago 5 de daño al villano. El villano se queda a 6. ¡Uh! ¡Uh! Me acabo de acordar de una cosa. Bueno, ya lo he hecho, ¿vale? ¡No! Me dejáis deshacer, ¿verdad? No, porque es que tiene esto de aquí. Que evita todo el daño y me lo hace a mí. Deshacemos. Rollback. Si os quejáis, no os escucho. No os escucho. No os escucho. Uno, dos, tres, cuatro... Vale. No os escucho. Vale, no, no. Le tengo que hacer un ataque débil. Ostras, esto me altera los planes, ¿eh? Esto me altera los planes. Mucho. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Vale. Pues creo que ya no puedo hacer lo que yo quería hacer. A ver. No le puedo hacer 6. La única forma de hacerle 6 es jugar los 4 aspectos. Que no puedo. Ahora mismo. Jugar 3 aspectos. Puedo prepararla una vez. Es que estaba pensando... Creo que voy a tener que hacer intervención, ¿eh? Vale. Bueno. A ver si sobrevivimos, ¿vale? Le ataco. Le hago... Le haría 2 de daño. Pero me los hace a mí. ¿Vale? Porque tiene reflejos fotográficos. Reflejos fotográficos. No sé decirlo con la I. Entonces no me ha hecho nada. Vale. Voy a usar el planeo controlado. ¿Vale? Gastando un recurso. Que es este aquí abajo. Se dice que... Eh... Prepara Spider-Woman. Vale. Voy a... Voy a usar el rayo... Eh... Buah. Es que no me da, ¿eh? Es suficiente. Voy a usar el rayo venenoso. Ahora sí. Con dos recursos. El de sutileza. El de sutileza. Y una carta cualquiera que va a ser... Va a ser Daredevil. Usamos rayo venenoso que hace 5 de daño. Ahora sí. Y no nos rebota. Claro es que eso me llevaba al pozo, ¿eh? Vale. Como hemos usado una carta de agresión, tengo un más 1. Bajamos... Eh... Creo que el centro de mando. Bastando esta carta. Como es una carta de justicia, me da otro más 1. Y ahora, claro, le podría pegar de 4. Pero se quedaría a 2 de vida. Y perderíamos a la siguiente ronda. Entonces lo que voy a hacer es... Hacer plan 3. O sea, intervención 3, perdón. ¿Vale? Porque tengo 3. Y... Eh... Me la juego. O sea, si sobrevivo, creo que lo puedo matar. Y si no sobrevivo, pues se ha acabado. Ya está. No pasa nada. Preparamos. Robamos 5. Además, no me puedo poner como... Como Jessica. Necesito unas feromonas, ¿eh? Necesito unas feromonas como el aire. ¡Feromonas! Aquí está. Aquí está. Esto... Esto... Comeback. Comeback. Eh... Uf. Si aguanto este... Este... Si aguanto este turno... Vale. Ponemos 1 de amenaza. Está 9. Nos la jugamos. No sé si hacerme un daño. Me quedaría 5 de daño. Su primer ataque lo puedo aguantar. Pero 2 ataques no. En cambio... Es igual. Me hago un daño. Me hago un daño. O pierdo de plan o pierdo de vida. Me hago un daño. Va. Me quedo a 5. Vale. Ataca. Me ataca. Con algo que no sabemos. Me defiendo. Me defiendo de 3. Me hace un 2 más. Estrellita. Estrellita nunca es bueno. Si tienes adoptada tu identidad de héroe, sufres un daño. De no ser así, coloca una de amenaza sobre el plan. Me hace un daño. El ataque no me ha hecho nada por eso. Ah, no. El ataque tiene... Perdón. El ataque tiene 2 más 1 más 1. 4 de ataque. Yo me he defendido de 3. Es decir, me quita 2. Me quedo a 2. Literalmente. Vale. Vale. Pues depende un poco de esto. Si es que me ataca otra vez, he perdido. Ya está. Incitar 1. Se pone 1 de amenaza en el plan. Cada jugador que tenga adoptada la identidad de héroe, sufra un daño y descarta una carta de mano al azar. Me quedo a 1 de daño. No puede ser más justo. Y descarta una carta de mano al azar. Buah. A ver. No sé si le puedo hacer 6 de daño, eh. Es que no puedo hacer nada más. Bueno. El poder de la justicia. Vale. Entonces... Ay, no, no, no. Me iba a preparar. Quito esto de aquí y me toca. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Evidentemente no puedo acabar el turno como... Bueno, le puedo evitar el ataque. Uf, uf. A ver. Tengo bastante claro que tengo que jugar por la justicia. Sí o sí. O sea... Es que tengo... Puedo hacer la llamada, pero la llamada... A ver. Vamos a ver qué hay. La llamada... ¿Qué aliado puedo invocar que me salva? Podría llamar a Daredevil. Que le haría un daño. Podría llamar a Ojo de Halcón. No, Ojo de Halcón no hará nada. Capitana Marvel no tengo recursos para pagarla. Kate Bishop. Bueno, bueno, bueno. Decisiones, decisiones, va. Voy a usar por la justicia, que es una intervención. La pago con el poder de la justicia. Dice que quita tres. Quita cuatro si has usado un recurso mental. Por suerte, la justicia son recursos comodín. Así que quito cuatro de plan. Me da un poco de aire. Un poquito de aire. Ahora, juego... Me da un más uno esto. Juego Feromonas. Pagando con sutileza. Como es una carta de aspecto. ¿Vale? Es de Speeder Wound, pero es de aspecto. Y con la llamada, Feromonas. Que ya sabemos qué hace. Que puede ser que nos salve. Vale, entonces yo creo que me voy a quedar... Como... Guau, el problema es que si me quedo como Jessica... Estoy casi obligado a curarme. Me tengo que quedar como Jessica. Por cierto, me da un más uno. Bueno, da igual porque me voy a dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta. Me quedo así. No voy a hacer plan. Porque está confundido. Pero... Bueno, por plan no voy a perder ahora. Voy a perder si me sale alguna cosa que me hace daño. Pero como estoy como a alterer... Ego, en teoría, no me hace daño nada. Así que me recupero. Robo seis. Que son las últimas seis del mazo. Esto está siendo in extremis, ¿eh? Son las últimas seis del mazo. Bueno, tengo que poner una carta. Porque tengo que mezclar el mazo. Esto no es bueno. Esto está siendo in extremis, ¿eh? Tengo uno de vida. Él tiene seis. Ah, no pinta bien, ¿eh? No pinta nada bien. No pinta nada bien. A ver qué me ha salido de aquí. Bueno. No ha sido la mejor mano del mundo. No os lo voy a negar. Vale. Le toca al villano. Ponemos uno de amenaza. Como no estamos con mueble, no recibimos daño. El villano hace plan, pero no puede porque está confuso. Robamos una carta de encuentro. Y tengo que resolver dos. Vincula esta arma al supervisor. El supervisor gana represalia uno. Madre mía. Este señor tiene todo, ¿eh? Represalia, no sé qué. Bueno, represalia es que te hace un daño cuando la atacas. A menos que tengas a distancia. Y una tropa de hidra. Se enfrenta a nosotros. Y tiene incitar uno. Así que pone uno de amenaza. Y me toca. Vale, a ver. Necesito aliados. Es que este mazo es de aliados. Tengo que sacar aliados. Bueno, a ver. Vamos a ver primero cuánto daño me voy a hacer. Uno. Me voy a hacer uno de daño al pasar al spider woman. Eso quiere decir que me tengo que curar antes. Vale. Me curo. Tres. Me pongo a cuatro. Me doy la vuelta. Me hace un daño. Tengo. Puedo jugar a María Gil. María Gil quita bastante plan. Me da una carta. Jessica Jones. Puedo jugar a ambas. ¿Vale? Yo creo que es lo que voy a hacer. Yo creo que es lo que voy a hacer. Sí. Jugamos primero a María Gil. Estoy pensando. Sí. Jugamos a María Gil. Que vale dos recursos. Voy a usar sutileza. Y voy a usar esta carta. Por ejemplo. Y como es una carta de liderazgo. Y nos dice que respuesta. Después de que María Gil entre. Robamos una carta. Vale. Vale. Vamos. Vamos a bajar a Jessica Jones también. Que vale tres. Me ha salido el poder de la justicia. Así que esto y una más. Y una más. Que será. Ostras. Es que me quedo sin nada. Bueno. Me quedaré esta en la mano. Vale. Estas dos. Por ejemplo. Jessica Jones recibe una de int. por cada plan secundario. No hay planes secundarios. Vale. Entonces. Cosas. María Gil va a quitar plan. Que es su especialidad. Quita dos de plan. De amenaza digo. Hace un daño. Jessica Jones. Va. A atacar a la tropa de Hydra. O atacar al villano. El villano dejaríamos a cuatro. Pero. No. Vamos a atraparnos. A atacar a la tropa de Hydra. Vale. Le ataco. Le hago dos de daño. Lo mato. Y se hace un daño. Jessica Jones. Vale. El tema es. Me voy a. Después de que Naryl intervenga. Y ahorita un plan. Nada. Me voy a quedar estas dos en la mano. No. Me voy a quedar. Solo. Sutiliza. Aunque creo que no. 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 No me voy a quedar sutileza. Me la juego. Me descarto de todo. Vale. Enderezo. 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 Y robo cinco. Vale. Por cierto. Spider Woman tiene otro más uno. Porque he jugado una carta de justicia. Vale. He jugado este turno. Una de cada aspecto. Tengo más dos. Más uno. Más uno. Vale. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Yo creo que si sobrevivimos esta ronda hemos ganado. Uno de plan. Tenemos que escoger entre hacernos daño o poner uno de plan. Pongo uno de plan. Que estamos a tres solo. El villano me intenta atacar. Pero está aturdido. Así que. Bueno. No sé si lo veías. Estaba aquí. Perdón. Estaba aturdido. Es que le estoy poniendo las cartas. No sé por qué las he puesto tan lejos. Ahora pensaréis. He hecho trampa. Me he quitado una de aturdido de aquí. No, no. O sea las feromonas. Vale. Y ahora una carta de evento. Vamos a ver. Sale un plan secundario. Bueno. Creo que es lo mejor que podía salir ahora mismo. Dice. Mira. Capturado Podidra. Coloca boca abajo. Y debajo de este plan. Un aliado cautivo al azar. Que esté apartado. Cuando se derrote este plan. El jugador que lo haya derrotado. Añade ese aliado a su mano. Y lo tira. Creo que les van a dar por saco. No creo que pueda salvarlo. Cinco de. A ver. Puedo intentarlo. Puedo intentarlo. Uno al azar. Depende de quién sea. Depende de quién sea. Nos lo pensamos. Caballero Luna. Moon Knight. Moon Knight nos cae muy bien o qué. A ver. Qué os parece. Me mola que sea. O coste cero. O sea. Es como. Después de que juegues el Caballero Luna de tu mano. Gasta un recurso. Roba dos cartas. Joder. Pues es bueno. Pero claro. Tan bueno como para. Perjudicar la partida. Vale. Ya está. Estos dos contadores los pierdo. Vale. El Villano está a seis. El Villano está muerto. Tiene represalia uno. Pero el Villano está muerto. Bueno. Está muerto. Tengo que hacerle. Cosas. Estoy pensando. Si puedo. Llegar a quitar. Sí que puedo. Sí que puedo. Sí que puedo. Venga. Primero. Rayo Venenoso. Gasto su utiliza. Y una carta como esa. Joder al Con. Por ejemplo. Para usar. Rayo Venenoso. Que Rayo Venenoso. Es la que hace cinco de daño. Y es de agresividad. Así que lo dejo a uno. Y ahora vamos a hacer. No puedo. Ostras. No puedo. No puedo hacer las dos cosas. Así que puedo. Ojo. María Gil. Hace intervención. Quita dos. Se hace un daño y se muere. Jessica Jones tiene más uno por cada plan secundario que hay en juego. Hay un plan secundario que es este de aquí. Así que tiene dos de int. Hace. Quita dos. Y se queda esto a uno. Juego. Preparación. Que prepara un aliado. Y por cierto esto me da un más uno. Porque es una carta de liderazgo. Se prepara. Jessica Jones vuelve a intervenir. Se muere. Quito el plan este. Vale. Además. Ha quedado bastante épico porque. No solo me quedo a este. Que creo que va a Descartes o a la mano. A ver. Añadese le da tu mano. O sea va a mi mano directamente. Ha quedado épico porque tengo el centro de mando. Que dice. Después de que un aliado intervenga y derrote un plan secundario. Agota e infligidos de daño a un enemigo. Agoto. Y me cargo al villano. Le podía yo haber pegado. Era más épico. Pero el centro de mando así lo hemos usado. Y ya está. Victoria. Victoria. Uf. Está sudando. Es que me he visto ahí. Con uno de vida. Hay suerte. De las Feromonas. Las Feromonas me están salvando. Esto. Sin las Feromonas sería imposible. Y vamos a ver si hay alguna cosa más. Cada jugador que haya rescatado hemos un aliado. Tal. Y ya está. Y ya está. O sea le ponemos una funda de Spider Woman. Tenemos aquí las fundas de Spider Whoop. Se la ponemos al caballero luna. Y pasa a formar parte del mazo. Y ya está. Esto ha sido todo. Nos vemos en el capítulo 4. No sé cuándo saldrá. Pero en algún momento. Si os ha gustado sobre todo. Like. Comentario. Todas estas cosas que os pedimos los youtubers. ¿Vale? Venga. Nos vemos. Hasta luego.